¿Qué hacéis aquí? Te lo devuelvo. Ya no lo quiero para nada. No sé dónde te voy a meter. Tony está viviendo en el sótano. Tu ex no debería estar viviendo en tu sótano. Ya que sacas el tema, será mejor que no entres ahí. ¡Esta mamá! Mira quién ha vuelto el Capitán Jack, el tonto del culo. ¿Y tú sabes qué eres? Eres un escape de gas. Nos matas a todos en silencio. Oye, yo no soy un escape de gas. ¡Retíralo ahora mismo, pedazo de monstruo! Tú eres una criatura terrorífica. ¿Qué nos ha pasado? ¿Y todos esos sueños que teníamos planeados? Mami, ¿por qué no funciona el teléfono? Siento que se alejan más y más. Ya no tienes todo el tiempo por delante, pero aún te queda un pedazo enorme por vivir. Voy a dividir el sótano. Me voy al trabajo. No os matéis mientras esté fuera. En América, la gente corriente también puede hacer realidad sus sueños. Tengo una idea. No lo veo. Es todo lo que tengo por ahora, pero creo que esto puede cambiar nuestras vidas. Estamos haciendo un invento. Es algo muy serio. Joy no sabe de negocios. No hay nada igual en el mercado. Tuvo una idea. Mucha gente tiene ideas. Es un gran error. Es una fantasía. Para. Ven conmigo. En América, lo ordinario y lo extraordinario se dan la mano cada día. He hipotecado mi casa. Tengo una deuda de 200.000 dólares. No me queda nada. Tendrás que luchar por ello como si se tratara de tus hijos. Lucharé por ello como si fueran mis hijos. Bien. Cuando creces y descubres que el mundo está lleno de cosas como... Dinero, familia, traiciones... Te das cuenta de que lo único que tienes es lo que haces por ti misma. ¿Y si no te reciben? Lo harán, sea como sea. Te das cuenta de que lo único que tienes es lo que 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 es lo